La Bella y la Bestia de Disney cumple 25 años, la película fue todo un éxito en el mundo de la animación pero el próximo año se estrena una nueva versión con Emma Watson, pero como se estrenó es hasta 2017 aquí les traigo algunas curiosidades sobre la película, vamos con el video 1. Antes de que Disney retomara el proyecto de hacer una nueva adaptación de La Bella y la Bestia con Emma Watson como protagonista Warner Bros. tenía pensado hacer la misma película, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por la misma actriz 2. Para preparar el papel de Bella, Emma Watson volvió a ver La Bella y la Bestia y empezó a tomar clases de canto 3. Emma Watson y Emma Thompson trabajaron juntas previamente en las películas de Harry Potter Watson era Hermione y Thompson era la profesora Jelani 4. Según Ewan McGregor, lo más difícil del papel de Lumière fue conseguir el acento francés correcto del personaje aunque de hecho su mujer es francesa 5. Esta es la segunda vez que Josh Gad interpretará a un compañero en una película de Disney en Frozen el actor hizo la voz de Olaf en esta oportunidad será el amigo de Gastón 6. Emma Watson, Luke Evans y Emma Thompson, los tres nacieron el 15 de abril 7. Este es el primer papel de Emma Watson en una producción de Walt Disney 8. Alan Maken, encargado de componer la música en La Bella y la Bestia de 1991 regresa a esta versión con unas piezas originales, así como nuevas canciones Estas fueron las curiosidades sobre La Bella y la Bestia, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado, comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la película no olvides comentarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video